Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios, y ahora vamos con una reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie Perdidos en el Espacio de Netflix, el cual es un remake de una serie antigua y al final me pareció que estuvo bastante buena. La historia trata de una familia que decide viajar como colonos espaciales hacia un nuevo planeta, ya que la Tierra está sufriendo mucho y sufren un gran problema cuando están en camino hacia su nuevo planeta, por lo que deben evacuar su nave principal y aterrizar de emergencia en un planeta desconocido. Lo que a mí me gustó de esta temporada fue el elemento científico de ella, ya que es bastante intensivo y forma parte del encanto de esta serie, y bueno, es a través de ella que se puede analizar los distintos problemas y las posibles soluciones. También me gustó mucho la familia principal de esta serie, que se llaman los Robinson, y que me pareció que tuvieron una gran química entre ellos y también con los demás personajes. Por último, a mí me gustaron los primeros episodios y también los últimos episodios de esta temporada, ya que es en dichos episodios donde la acción y la mayor parte de las aventuras tienen lugar, ¿no? A lo que a mí no me gustó de esta serie fueron los episodios de mitad de temporada, ya que se sienten lentos y hasta aburridos en comparación con los otros episodios, y eso es debido a problemas con la forma en que la temporada fue estructurada, ¿no? Ya que comienza bastante bien, de ahí para la mitad se da para abajo, y de ahí vuelve a subir y termina de una buena forma, ¿no? Y bueno, a mí lo que tampoco me gustó fue lo inconsistente que fue la mala de la temporada, ya que sus acciones se contradicen de rato en rato de forma bastante grave, y yo creo que eso termina por malograr a su personaje, ¿no? Ya que, pongámoslo de esta manera, nunca es realmente malvado, ahí está. Por esas razones, yo le pongo de nota a esta temporada de Perdidos en el Espacio un 3.5 de 5 estrellas, ya que me enganchó bastante en los episodios finales, pese a los problemas que tiene. Yo se la recomiendo a los fans de la ciencia ficción con un alto componente en la parte científica, y bueno, mi querida gente, quisiera que me cuenten cuál es su serie favorita de ciencia ficción hasta este momento. Por último, denle like a mi reseña, compártanla en sus redes sociales, y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós.